Padre amado, padre amado Nunca me has dejado Díselo conmigo, nunca me dejastes Nunca me dejaste No, 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 no me dejaste Padre amado, padre amado Nunca me has dejado Otra vez levanta tus manos y díselo conmigo, nunca me dejaste Nunca me dejaste, no me arreglaste, para llamar, para mi amado, nunca me he enseñado. Alguien puede abrir sus dos brazos el señal de que está recibiendo el abrazo del Padre. Dejaste en tu dos brazos el final día de hoy, Padre, duerme en el cielo, me quema en el cielo, mi corazón, todo el mundo se ve a mí, y se lo corte, Padre, duerme en el cielo, me quema en el cielo, mi corazón. Tu no lo conoces seré mí, tu no lo conoces seré mí, levanta tus manos y diga el Padre, Padre, duerme en el cielo, me quema en el cielo, tu no lo conoces seré mí, Padre, duerme en el cielo, me quema 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 en el cielo, mi corazón, todo el mundo se ve a mí, Padre, duerme en el cielo, me quema en el cielo, me quema en el cielo, me quema en el cielo, mi corazón, todo el mundo se ve a mí, Padre, duerme en el cielo, me quema 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 en el cielo, todo el mundo se ve a mí, Padre, duerme en el cielo, me quema 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 en el cielo, me qu Listo. Papi. Bienvenido. Tú no lo conoces. Tú no lo conoces. Espoise. Tú no lo conoces. El pueblo dice Tú no lo conoces Tú no lo conoces Tú no lo conoces De mí ¿Cuántos creen?